Música 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 Tengo suficiente bebida para un mes Música 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 Tengo justo en la mina Música ¡Lo tengo asilo! ¡Lo veo directamente! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Lo veo directamente! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Lo veo directamente! ¡Lo tengo a tiro! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Lo tengo justo en la mira! ¡Lo tengo asilo! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡Tú! ¡Alto! ¡Lo tengo a tiro! ¡Arde! ¡Vuelve aquí! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo que darme aquí a tiro! ¡Lo veo directamente! ¡Es mío! ¡No escapará! ¡No escapará! ¡Estoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pasas de mierda! ¡Hei de te tirar da sola de mi bota! ¡Gracias! ¡Agradezco! ¡Sou un de tus ahora, capitán! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza, protéz! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! 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 En otro momento, no hay prisa. No, parece que fue lo que lo haces. No mencionó su nombre. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Resgataste-me das profundezas, Capitão. Agradeço de coração. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?